¡Suscríbete al canal! 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 La muerte lenta, el gozo va que aumenta, paso no va sintiendo como salta para atrás o para adelante. En esta fiesta no hay cola, no hay que formarte, ni mucho menos de que carajos quejarte. Es como un carnaval que no tiene final, donde quiera si gusta se puede quedar. Pero no sería nada, nada, sin una mujer o una mujer. Y ves, la gente hizo el carro para nos llevar a la ruta. La muerte lenta, el gozo va que nos llevar a la ruta. La muerte lenta, el gozo va a la ruta. La muerte lenta, el gozo va que nos llevar a la ruta. La muerte lenta, el gozo va que nos llevar a la ruta. La muerte lenta, el gozo va que nos llevar a la ruta. La muerte lenta, el gozo va que nos llevar a la ruta. La muerte lenta, el gozo va que nos llevar a la ruta. La muerte lenta, el gozo va que nos llevar a la ruta. La muerte lenta, el gozo va que nos llevar a la ruta. La muerte lenta, el gozo va que nos llevar a la ruta. La muerte lenta, el gozo va que nos llevar a la ruta. La muerte lenta, el gozo va que nos llevar a la ruta. La muerte lenta, el gozo va que nos llevar a la ruta. La muerte lenta, el gozo va que nos llevar a la ruta. La muerte lenta, el gozo va que nos llevar a la ruta. La muerte lenta, el gozo va que nos llevar a la ruta. La muerte lenta, el gozo va que nos llevar a la ruta. ¡Suscríbete al canal!